Bueno, aquí estamos a punto de entrar a la fábrica Con el Kevin y con el Iván Este es un pedazo de vídeo Si saleis viendo, colgamos en Youtube, ¿no Kevin? Que si tengo Dani526, la cruz para la play A ver, va, el primero es más valiente ¡No, qué guato! ¡Tu puta madre! ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay? ¿Qué hay que hay? ¡Un gato loco! ¡Mira Carrasco! ¡Pero vamos, no! ¡Te lo juro! ¡Vame, ven, ven! ¡Hay un gato! ¡Pero no, chile, gilipollas! ¿Pero de qué color? Carrasco Carrasco, tú primero Que yo tengo a poca ¡No, no va, tira! A ver, Carrasco, ¿verdad? Que me caigo con la torreta Vamos a tirar algo Voy a tirar esto ¡Meu! ¡No va! ¿No entéis o qué? Has herido al gato, carajo Oye, pues coge un palo cada uno ¿Qué hay ahí? ¿Me pillas? ¿Qué gato? ¿Ya ves tú por un gato? Un gato negro Pero no es chile No, es negro Lo tiro ¿Qué tal? No es chile Ahora vamos a tirar Ahora hay un junkie ahí Ahora está YouTube ¡Mi sitio! ¿Sí? No sé Asómate ¡No hay nada! ¿Qué no hay nada? ¡Qué mentiro! Estaba ahí sentado, te lo juro ¿Qué ha sido eso? No hay nada ¡Vamos o qué? Te lo juro que estaba ahí sentado Que no hay nada Joder, un gato te va a matar, ¿no? Vamos a ver Que muerde y te pega la rabia Venga, carrasco, entra ¿Pero por qué no vais a entrar? Tú primero ¿No vais a entrar o qué? Sí Es un gato, te lo juro Que lo he espantado No lo he espantado Yo que me subí de golpe Que da igual Que solo es un gato Es un gato, tío Venga, Iván No le metes con el palo Sí, ¿dónde? Iván, entra tu temerón Va Entra tú, no te jodes Si entra y entras tú Sí, sí Mierda que me caigo No, no, no Venga Aquí estoy Va, vete más para dentro Pero esto que tiene que ser, tío Esto que era antes Va Que mintió, no seas cabrita Entra yo Te apuesta que el Iván se da con eso Va, Iván Hay un gato ahí ¿Quieres entrar? Vamos Espera, espera ¿Vas a grabar? O sea, aquí estamos, Jaime En una de las profundidades de la Tierra ¿El muerto? ¿Tu puta madre? O sea, esto era para enseñarte el sitio Mira, esto es por arriba Mira, esto que tiene que ser Ahora viene yo que Mi amigo del Dharma La lavadora dice Y eso es como Ahora explota Aceite limpio Espérate, esto que coño es ¿Qué coño tiene que ser esto? Buenos chavales Soy Alex Norte No, a todos Mira, mira Cuidado, mira Vamos, vamos Yo también estoy grabando Esto es para la memoria Pero ha salido Qué raro, sí No, 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 no ¡Cuidao, cuidao, cuidao, Iván! Abre, abre la puerta. Si abre la puerta, tiene un negro. Mira, chavales, estamos aquí mirando al Iván loco, estricta zumbada. Abre, abre, todo retraso. Ahí viene un bombolito y dice, hola, amigo. ¿Toro de la luz? Quita, que abro yo. Aguanta, Iván. Aguanta, Iván. Grábame, grábame. Pues ya me tengo dos. Mierda. No, no se puede. Y eso no se puede. Quita, quita. Esto es de la luz, gilipollas. Esto es de la luz. Vámonos, vamos a ver. Aquí está el gato, el gato granjo, ¿dónde había un gato? Mira, aquí se ve que hay agua y todo. Aquí vive gente. Esto es una ruina. No sé, aburrir, ¿no? No, no, tranquilo, tranquilo.